Caga, Giorgio, tú sabes, Giorgio es un lobo y entonces se fumó el freestyle. Presento, mano para arriba, tú le cagas a este manifiesto. Sí, a este manifiesto que tú estás hablando igual que yo y toda esa gente. Ahora mismo cabrones que están jugando con estos señores. No saben cómo se hace esto realmente. Esto sale de mi mente para tu mente. Yo soy un canto rap, productos no comestibles. Ay, hermano, ay, my name, Izzy Vito es libre. Tú sabes quién es, ahora mismo improvisando en consolación. Ahora Chama te la está bajando. Chama, mira, Chama, te estamos improvisando. Soy español, pero la hecha así igual. Normalmente esto es en casa de Giorgio y Freestyle. Este Freestyle me voy a mandar y zumbar. Hay una pila de locos que sé que son anormal. ¿Para qué te vas a hacer el loco si te voy a callar? Esto es malo, esto es con invasión anormal. Invasión anormal, tú ya, tú me conoces. Tú sabes bien que ese pa' ti eres un bofe. Es que ahora mismo ya está la DEA, el fango malavista. Al ser aquí, esta cuadra tumbando. Aquí se representa. Vendo enanitos verdes, no. Vendo caramelitos de menta. Yo represento a Real 70. Y con toda esta gente aquí, no te da la cuenta. No te da la cuenta. Ahora mismo yo interno. Yo no le tiro a nadie. Yo le tiro al gobierno. Ahora mismo. Repito, estoy en consolación. Poniendo bueno esto a ser en la comisión. Tú sabes qué. Con esos chamas no busques pelea. No busques pelea. Ahora mismo tu perra se mea. Como tu mamá que no cree porque tú no fuiste a la escuela. De pronto mira que hoy yo soy de medula. Y te dejo secuela. Y te meto por dentro en la celular. Tremenda nota de pinga. Tú sabes. Regura. Ya. Bueno, se formó lo que todo el mundo sabe. Que se forma en fiestas, en hogares. Ya, la durmadera. Que se yo, bueno, ya al final todo el mundo durmiendo un poco. Nos despertamos. O hubo alguien que no durmió como Mandefro. Y nos despertó a una serie de personas. Y a otras que no supieron despertarse como su espíritu. Y a las cinco y media de la mañana. Cinco o seis de la mañana. Salimos caminando allá de. De Casa de Giorgi para la. Para allá para la mierda eso. Cogimos un coche. Y estaba amaneciendo, ¿no? Llegamos ahí. Mucha gente, ¿no? Ya había mucha gente ya en el puente. Tremenda gola, el amarillo. Nada, las personas estresadas normal como en cualquier lugar. También tenemos imágenes de esto, miren. La gritería en las paradas. Bueno, en las paradas, ¿no? En la guagua ahí. En la guagua ahí ando. Todo eso, ¿no? Pensando que íbamos a irnos rápido. Estuvimos cerca de siete horas. Siete. Escucha bien. Siete horas en este sitio que estás viendo ahora mismo. Durmiendo. Despertándonos. Hola, ¿qué tal? Hubo alguien que dijo, yo me quedo a vivir aquí, ¿me entiendes? Porque me parece que no me voy a ir de aquí más nunca. Cuando de pronto le pregunto a Pablo Escobar, a Panter Escobar. Alguien, alguien se nos... Si alguien se cuela. Somos los primeros. Y sé quien se nos cuela. Ya ha acabado las siete horas en medio que le voy a costar. Bueno, entonces no es boncha. Eso no es verdad, ¿no? Pero bueno. Después... Al final agarramos un carro. Que... Ah, verdad, que sí. El amarillo... El amarillo no... Nos dijo que había gente que habían estado ahí de dos a tres días. Y de momento se oyó una voz en el vacío que... De Pandefro que dijo, amarillo. Voy a vivir contigo para tu casa. Llévanos contigo. Pandefro fue a sacar un billete para parar un carro que era cinco dólares, cinco CUC y los rompió. Lo cual nos puso muy triste a todos, ¿no? Porque eso era puré de paga para una serie de cosas que, bueno, ¿para qué contarte un cartón? Uno o dos cartones huevos rompió ahí. Como que se hubiera dado a caer así delante de todo el mundo, ¿me entiendes? Y entonces... Al final tuvimos que pagar 24 cañas para irnos. Un caña menos de lo que fuimos. Y llegamos, pero lo más importante de todo es que nadie sabe que esto es un viaje de los cientos de viajes que hemos hecho nosotros, por nosotros mismos. Estamos con aventuras peores que estas, con mal ratos y frío y hambre peores que este viaje, ¿no? Y nadie sabe lo que hace el... no solo el rapero cubano, el artista cubano para poder llevar suerte a cualquier rincón de su nación.